¡Ey! Bueno, no he venido a Almería, ¿no? Estamos en Almería, sí, estamos en Almería. ¿Qué me duplica? Vamos a hacer cosas esta Semana Santa, que en plan, pues ver santos y todas las cosas, lo que se hace la Semana Santa aquí, ¿no? Y os lo pondréis. Quería hacer un vídeo un poquitillo para que veáis cómo es la Semana Santa en Almería. Pues eso. Que no sé si tú estás... Ella va a todas las expresiones, así que tampoco puede decir que no vas a... Bueno, pues ya está. Pues bueno, os voy alejando aquí cositas y a verlos para ello. ¡Gracias! En la exposición de fotocall, de fotógrafos cofrades de Almería. y bueno, habréis visto varias fotos de diferentes pasos que hay por Almería y tal, en Semana Santa y diles cuál es tu preferida la mía diles cuál es la tuya la oración en el huerto y la mora y la esperanza la oración en el huerto somos ingenieros agrónomos tenemos que tirar para casa vamos a empezar a ver procesiones hace un viento que te mueres en Almería que muy tífico que haga viento aquí y ahora qué procesión vamos a ver en el entierro así que nada escarzalentos vamos a empezar a ver vamos a empezar a ver Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.